¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy DJ Prito y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque el presidente de NVIDIA arremete contra AMD y la Radeon 7 Asegura que tiene un rendimiento mediocre y no aporta nada nuevo El presidente de NVIDIA Jensen Huang en una entrevista a PC World y otros medios ha hablado de lo que opina de la Radeon 7 de AMD Huang ha vuelto a demostrar que no tiene pelos en la lengua y ha evaluado a la tarjeta gráfica como decepcionante No es la primera vez que se anima a criticar a la competencia y ha añadido que tiene un rendimiento mediocre y no aporta nada nuevo No tiene Ray Tracing ni IA, son 7 nanómetros con memoria HBM pero no le aguanta el tipo a los 2080 Si activamos DLSS la dejamos por los suelos y si activamos el Ray Tracing también Estos dos últimos detalles se dan por hecho porque renderizar un juego con la mitad de píxeles y escalarlo por DLSS aumenta el rendimiento como ya sabéis En cuanto al trazado de rayos tampoco podríamos considerarlo como un argumento válido Porque salvo las RTX ninguna tarjeta cuenta con esta funcionalidad todavía Aparte de que actualmente el único juego que le da a tope con el RTX es Battlefield V Dado que emular esta tecnología a la fuerza sin núcleos dedicados es 5 o 10 veces más complicado a nivel computacional Donde sí que ha puesto el dedo en la llaga es en lo del rendimiento ¿no? Porque hoy mismo hemos visto comparativas de la Radeon 7 y de 25 juegos probados en la Radeon Vega 64 como en la 7 Y la media de mejora es de un 28% más veloz AMD quiere que los resultados sean los más llamativos posibles Y por eso ha realizado las pruebas a 4K y con las opciones gráficas al máximo para hacer resaltar el mayor ancho de banda de la VRAM Pero actualmente la gran mayoría de cuota del mercado no tenemos monitores 4K Simplemente en 1080 Y entonces Si tenemos televisores 4K Mucha gente ya Pero monitores 4K para jugar no Entonces pues que queréis que os diga ¿Creéis que AMD está haciendo bien con la Radeon 7? Opinad como siempre Dejar vuestro like ayuda muchísimo que yo lo vea Y suscríbete con campanita para más Nos vemos en la siguiente, hasta la próxima Chao Y recordad Si podéis contribuir a que este canal siga adelante Podéis haceros miembros del canal Dispondréis de ventajas exclusivas y muchísimo más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!